...en el mundo, este jueves a las 22.30, los simuladores, Montecarlo, vive y la televisión. Presenta Colgate Total 12 y SECOM. Lo molesto no son las manchas de antitranspirante, sino que te las hagan notar todo el tiempo. Nuevo Rexona Invisible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ¡ataquemos! Llegó el nuevo Ride Advance. Su tecnología de avanzada protege continuamente durante 30 noches de la manera más efectiva, sin tener que cambiar el repuesto. Ride Advance. Eficacia que protege. Llegó el momento. Y a partir del 2009, internación opcional en sala privada. Infórmate por el 487-4950 o en medicauruguaya.com.au. Llegó el momento de elegir Médica Uruguaya. La salud que avanza. Hola. ¿Cuándo fue tu última limpieza dental? Hace poco. ¿Aún los sentís limpios? No. Es por la placa. Necesitas Colgate Total Professional Clean. Te brinda hasta 12 horas de protección. Más partículas micro limpiadoras, similares a las que usan los odontólogos. Ayuda a combatir la formación de placa hasta un 98%, haciendo que la limpieza profesional dure por más tiempo. Día tras día, semana tras semana. Colgate Total Professional Clean. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos. ¡Diego! No tengo tiempo para hablar con estudiantes. No soy estudiante, Fanzón. Su trabajo es ácido y tierno. ¡Por Diego y Frida! Puro como un acero. Al final del día podemos soportar mucho más de lo que creemos. Y delicado como alas de mariposa. Adorable como una sonrisa. Y cruel como la amargura de la vida. No creo que haya habido antes una mujer que plasmara tal poesía agonizante en el lienzo. ¡Cállate, Fanzón! ¿Quién se murió? Un ícono mundial. Una mujer única. Este sábado en Cine de Medianoche. Frida. Montecarlo. Divina Televisión. Presenta Línea Solar Gims. Presento Ancel Verano. Son perfeccionistas. Bien, cuatro, tres, dos. Muy profesionales. Tenemos que hablar con usted, Torelli. Estudian todos los detalles. Y sí, sí, sí. Imposible. No. Y confían en su suerte. No pregunten nada y salgan ya. Hasta este jueves. No hay rumor de que este banco va a quedar. Todo el mundo de prisa. Después de casados con hijos, capítulo doble de la serie que conquistó al mundo. La humanidad está en peligro. Haga lo que se le pide, señora. Los simuladores. Montecarlo. Vivir a Televisión. Presenta Colgate Total 12 y SECOM. En verano somos todos amigos. Por eso cuando llames a cualquier Ancel, Ruralcel o teléfono fijo, vas a pagar solo 0,99 pesos el minuto. Como si llamaras a uno de tus cinco contactos amigos, pero con todos. Es otro beneficio de pertenecer a la comunidad Ancel. Ancel. Nuestra forma de hablar. Yo elijo resultados. Yo elijo Sedal. La marca más elegida por las uruguayas tiene ahora una nueva fórmula de acondicionadores. Enriquecida con un exclusivo complejo de siliconas, te da el poder del tratamiento en tu acondicionador diario. Proba los nuevos acondicionadores Sedal. Y estrena un cabello como nuevo todos los días. ¿Qué es lo que hace que seas parte de una familia? Sos parte de la familia cuando das un poquito más de lo que te piden. Y cuando te toman por lo que sos. Aunque cada día seas diferente. Biotop. De tu familia. De Conaprole. Tu eres tu auto. Hit. Cera en aerosol. Su revolucionaria fórmula a base de ceras mejor textilinas y de las mejores siliconas. Dejará tu auto brillante en menos tiempo. Hit. Cera en aerosol. Brillo y protección sin esfuerzo. Explotó la 2x1 en tiendas Magdalena. Llévate dos remeras por solo 99 pesos. Y muchas otras ofertas increíbles. Inimitable. 2x1 de tiendas Magdalena. A Silvia le encantan los deportes extremos. Y conoció a Bruno, que tiene vértigo. Bruno y Silvia son una combinación sorprendente. Como Hellman's y leche. Nueva Hellman's de Leite. La primera, elaborada con leche. Mucho más liviana y cremosa. Hellman's de Leite. El equilibrio justo entre lo más rico y lo más sano. Estas ofertas solo pueden darse en verano. Mirá este Motorola con cámara de fotos, MP3 y radio FM por solo 690 pesos. Además, viene con el paquetón de 290 minutos, con el que podés comunicarte gratis y para siempre con 3 Movistar. Vos nos inspirás. Movistar. Atende, esta promo es para vos. Podés ganar un iPhone por semana con contrato pago por un año. Y keep Dab todos los días. Ingresa el código de tu pack en DabgoFresh.com.uy. O enviálo por SMS al 9876. Participá de la promo DabgoFresh. Sentite fresca. GoFresh. ¿Qué cosas tiene el inspector Cruzón que lo hace en el mejor detective para este trabajo? Sus herramientas. Solo escribe. Sus habilidades. No solo resolverá el caso, también lo destruirá. La Pantera Rosa 2. ¡Vamos! ¿Tu auto no huele de todo bien? Descubre Gladeo Smile. La forma efectiva de controlar los olores de tu auto con exclusivas fragancias Glade que duran hasta 30 días. Gladeo Smile. Glade. Fragancias que renuevan. Ah, qué casa más moderna. Tienen lo último en DVD. Lo último en computación. Tienen toda la tecnología, pero nada contra nosotros. ¡Al ataque! Sí, ¡ataquemos! ¡Verdad! Llegó el nuevo RIDE ADVANCE. Su tecnología de avanzada protege continuamente durante 30 noches de la manera más efectiva, sin tener que cambiar el repuesto. RIDE ADVANCE. Eficacia que protege. Lo molesto no son las manchas de antitranspirante, sino que te las harán notar todo el tiempo. Nuevo Rexona Invisible. Hola. ¿Cuándo fue tu última limpieza dental? ¿Hace poco? ¿Aún los sentís limpios? ¿No? Es por la placa. Necesitas Colgate Total Professional Clean. Te brinda hasta 12 horas de protección, más partículas micro limpiadoras, similares a las que usan los odontólogos. Ayuda a combatir la formación de placa hasta un 98%, haciendo que la limpieza profesional dure por más tiempo. Día tras día, semana tras semana. Colgate Total Professional Clean. Colgate. Marca número 1 recomendada por odontólogos. ¿Qué es lo que hace que seas parte de una familia? Saber que siempre tenés un lugar en la mesa. Biotop. De tu familia. De Conoprone. Presento Ancel Verano.